Buen plaza, si flasaba a través del muro no le he tosado Y le llegara a cometerla, eh Y ya Maravilloso ¿Tiras? Ganas, eh, ganas, ganas No puedo hacer sin eso, no Ganas Igual no hagan ¡El bar! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de juego! ¿Te quieres mover, cabrón? ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy viendo si salen de base porque termino la partida Tengo un puto guardia y un tracón ¿Felipe, voy? Tú verás Soy una mierda Soy una mierda Nah, Felipe, soy una mierda Todos aquí, esperándome, esperándome De vuelta, no tomamos el video Llevamos como un cuarto hora Haciendo absolutamente nada Yo estoy haciendo el gilipollas Pues ahí, pues ahí Felipe, Felipe, corta back Felipe, corta back ¿Se va? Se va No, no, no Solo podemos terminar de backdoor Compra watch Tenemos que hacer una puta misión Felipe, Felipe, Felipe Empeza con arte Empeza con arte Empeza con arte Empeza con arte Juanina Naso Felipe, nos colamos en tres segundos Felipe termina, Felipe termina Felipe termina No, no, me esto terminar yo no lo entiendo la virgen me cago en mi puta madre